Música Bueno, Proloa es una corporación de desarrollo productivo de la provincia de Loa, esa es la traducción. Y es una corporación sin fines de lucro que fue formada hace 16 años inspirada en 3 o 5 empresas establecidas aquí y cuyo fin era hacer una institución o crear una institución donde las empresas pudieran retribuir en alguna forma lo que esta tierra en alguna medida les ha dado o les está dando. Música El propósito de Proloa es, como corporación, es conseguir dinero para proyectos o administrar dinero para proyectos y por lo tanto nuestros clientes son entidades públicas y entidades privadas que nos puedan aportar a nuestros proyectos propios o nosotros administrar proyectos que son de entes públicos fundamentalmente. Música Uno de los desafíos es poder llegar... Bueno, en esta planificación estratégica hemos definido que nuestro quehacer deberíamos extenderlo a nivel nacional pero actuando responsablemente como lo hemos hecho todo este tiempo queremos ir en forma cautelosa creciendo, digamos, o expandiéndonos. Entonces el propósito de este año es incorporar las comunas de Tocopilla en Mejillones, que ya estamos trabajando Mejillones, Tocopilla y tal tal posiblemente, ¿no es cierto?, que han manifestado su interés por conocernos y conocer nuestro trabajo y ver si podemos hacer algo. Música